Bueno, este año la Feria de Noviembre es del 17 de noviembre hasta el 24. Esa es la de noviembre y también tenemos programación de todo el año que, bueno, retomamos en diciembre. En la Feria de Noviembre tenemos muchos autores locales, pero también estamos recibiendo autores internacionales. Abre la Feria Yoconda Belli y la cierra este año Arturo Pérez Reverte y luego también tenemos a los argentinos Pedro Mairal, Guillermo Martínez, viene Wendy Guerra, viene Raúl Tola de Perú, viene también Karina Sainz-Borgo, venezolana, que presenta a la hija de la española, que ha sido un éxito en todos los idiomas. Varios nombres muy conocidos, vuelve Julia Navarro, que también ha venido otros años. El programa es muy extenso y yo les invito a consultarlo en detalle y a hacerse su programación para que no se pierdan nada. La Feria es gratuita desde el domingo 17 de noviembre hasta el viernes 22 de noviembre. Hay eventos que se necesita reservar entrada por internet en la página web de la Feria, que es miamibookfair.com. En esos días solo tenemos programación en las noches, desde el 17 hasta el 22. Ya luego empieza la Feria de Calle, que es cuando se colocan las casetas en la calle, esas casetas de colores que son imagen de la feria. Y esos días, el 23 y 24 de noviembre, sí que hay que pagar entrada para las personas mayores de 18 años y hasta los 62 años. La entrada es a 10 dólares por persona y eso incluye acceso a absolutamente toda la programación que hay para niños, para adultos, las presentaciones del libro, todos los demás eventos que forman parte de esta gran fiesta. Bueno, los invitamos a todos a venir a la Feria. Realmente nosotros trabajamos para hacer una programación muy extensa, que va mucho más allá de la literatura. Hay programación para niños, teatro, música, todo tipo de demostraciones culturales y es un evento que pensamos que puede ser de mucho valor para la comunidad. Los invitamos a estar atentos a toda nuestra programación en las redes sociales, todo con título Miami Book Fair y a seguir también la programación en la web, donde no solo está el detalle de todo lo que pasa en noviembre, sino también el detalle de todo lo que tenemos pensado para el resto del año.